Una de las cosas que más me gusta hacer por las mañanas en mi casa, además de mi devocional en televisión, que me gusta mirar predicadores que me inspiren, me junto con mi esposa para tener nuestro devocional en privado. Me gusta tomar la guitarra y cantar himnos viejos. Ay, me pongo a llorar en mi casa. Ahí tengo la guitarra, tengo una aquí, otra acá, y eso es mi pasatiempo principal.